Miren esto Paren que no tengo que ir mas por aqui Esto es después de todo, espero No, todavía no No, todavía no Ahora hay que hacer cosas importantes Para que puse el dedo Cosas importantes Hice un gorrito Dime, ay que me pego Hice un gorrito Bueno, se hizo un gorro Lindo, miralo El pelo de nina Espera Venga, vení un poco Hola, ¿hacemos algo? No, que estoy grabando Hoy les voy a enseñar a hacer lo que yo que se que cosa Hay que cortar un paso de papel y es que así No, miren un cuadrado Paren que salio mas Miren esto Mientras Abrilaba el tren tener con los juguetes que tiene No, con otra cosa Si saben Si saben salio un video Tengo dolares Y vamos Y vamos Ahora, mira Lo cortas Y despues mira lo que haces Haces asi 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 Y despues Con una tijera Corta las cuatro puntas Es complicado Para Asi No Asi Ahora Ahora Lo cortas Asi La otra Y mas El hijo del Chapulín Colora Y el del Chavo Es lo mismo Si Ya lo se Y esta en mi caso Soy su prima Abierto Ahora La ultima punta Y ya queda ¿Que vamos a hacer? Una mascara ¿Como que una mascara tan pequeña? Si No te salia de los dedos Y ahora Sinten el paso Ahora voy a enseñar a hacer yo tambien Algo Y ahora Mirenle Puedo hacer algo Oh ya Tienes que hacer Mira Con esto Puedes hacer Algo así No si Genial Necesitamos Esmargador muy grueso Asi Despues Asi Asi Decir si quieren Quieren Si quieren Si quieren Si quieren Si quieren Si quieren No pueden hacerse cualquier cosa Si pueden dibujar agua y eso No hables que voy a parar No hables que voy a parar Y ahora Y lo pueden arrancar Y ahora lo arranqué Y yo les voy a enseñar a hacer otra forma Una mascara Y ahora Miren lo que haces Y ahora Miren lo que haces La flor Ustedes mientras miren Esto Verde Azul Violeta Entra Entra Miren esto Entra Vamos a ir Como hacer algo Como hacer algo Me podes grabar Me podes grabar Me podes grabar Seguro me roban Ahora seguimos conmigo Miren Miren Y después vamos conmigo Parece Michael Parece Michael Y ahora Parece Michael Si Lo pintas así Cualquier papel No importa el papel No Estamos en Monte Carlo Y ahora, mira, vamos a hacer un escudo. Seguimos contigo, Abrel. Me tienes que grabar. Me tienes que grabar. El escudo de la libertad. Tienen que hacer ningún otro escudo, el escudo de la libertad. No, tienen que hacer cualquier escudo. No, el escudo de la libertad. Bueno, yo hago cualquier. ¿Ves el de la libertad? No, yo haría el de la libertad. Quieren morir, morirán. Miren esto. Después, con este, lo quieres, lo quieres. ¡Ay, se me va a quedar la batería! Y ahora, seguimos. Y ahora es el escudo de antes. Seguimos contigo. Ahora tienes que... ¿Me ves? ¿Me ves? Sí. No. Voy a ir a agarrar una aguja. Y lo que voy a hacer es poner esto. Apoye algo, ¿no? Voy a agarrar esto. Vamos a hacer algo. Algo. Lo que voy a hacer es que... Con una línea en medio. Así. Vamos a recortar. Así. Con cualquiera que espera. Lo que pasa es que esta hace picos y hace ruido. Parece mucho mucho. Lo que pasa es que... Choco. Choco. Lo van a seguir. Así hasta que llegara al final. Y va a quedar algo así. y luego van a agarrar esto algo así y van a hacer va a quedar algo así, ¿no? como una pero van a hacer algo así como para arriba y van a hacer una como linterna y ahí le queda el pene mentira no, porque alguien tiene que ver si se ve ¿se ve? y ahora vamos a traer allá que esta va a ser así así ya no se va a traer en medio no es una línea de línea de abajo no muevas la cámara en serio una B rara bus fin bus 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 está escrita en un idioma que nadie lo sabe nosotros lo descubrimos ahora le van a hacer aquí algo así agua y van a agarrar su tijera van a recortarlo un pedazo y ahora vamos a ir con esto con esto van a hacer una línea redondeada así algo así por esta parte del cuello van a hacer esto ¿no me estás copiando? y luego dejan un poquito lo que sea que estén usando y les va a dar un sí así de grande ahí y con esto de aquí la van a pintar por dentro y aquí es así arriba y se lo pinto y ahora voy a pintar con un lápiz de escribir voy a pintar con un lápiz de y acá también se lo hacen activar y ahora vamos a buscar un lápiz un lápiz de estos de escribir y les tienen que quedar algo así y esto es feo pero no se veía tan feo y ¡ah! nos faltó algo y lo vamos a hacer más coletas no ahí digo lo van a recortar si se ven porque la cámara está muy quieta no la muevas este lado nada más le cortan así y así ¿no? y ahora sí que lo van a necesitar ¡oh! se cae van a hacer algo así y algo así y nos va a quedar algo medio raro ¿no? como un extraterrestre y esto era para enseñarles nuestro idioma que ya tengo que escribir varias cosas son varias letras de lo que descubrimos voy a terminar esto y atrás voy a hacer más y eso ha sido todo bye bye y ahora ella va a presentar muchas caras ¿qué? y eso ha sido todo bye 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 Gracias.